Palabra en nombre del Gobierno, el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Responderé desde aquí, desde el escaño, para agradecer a todos los grupos parlamentarios que, con su abstención o con su voto afirmativo, van a permitir que podamos prorrogar 15 días más el estado de alarma. El estado de alarma, el artículo 116 de nuestra Constitución, el único instrumento que tiene el Gobierno de España para poder hacer frente a la pandemia, ya revertir definitivamente la pandemia, ya salir de la emergencia sanitaria, empezada el pasado 14 de marzo con la primera aprobación del estado de alarma, y hacerlo, señorías, reconociendo, sin duda alguna, la aportación de esta Cámara al debate y también a un proceso de aprendizaje en el que hemos estado todos, no solamente las Cortes Generales, no solo los gobiernos autonómicos, sino también el Gobierno de España en cuanto a la definición, el alcance y la necesidad de ponderar derechos fundamentales para atajar la pandemia, salvar vidas y defender la salud pública, que ha sido, insisto, el único objetivo que ha tenido el Gobierno de España durante estos casi tres meses. También extender ese agradecimiento del Gobierno de España al conjunto de servidores públicos, desde los profesionales sanitarios a los cuales ha hecho referencia por parte de otros intervinientes, a los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara que han hecho posible la celebración de las sesiones pertinentes, al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han sostenido también el tejido productivo a lo largo de estos meses tan intensos, tan dramáticos, que hemos vivido todos en primera persona. Y decirles algo que me parece muy importante. Creo que ahora hay dos mensajes que tenemos que trasladar, uno a la ciudadanía y otro internamente a esta Cámara y a nosotros mismos como representantes políticos, ya sea en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos locales, en el Gobierno de España o como grupos parlamentarios. Primero, la responsabilidad individual, porque es evidente que el virus no ha desaparecido, que hemos contenido la pandemia, pero que el virus continúa entre nosotros, al acecho. No hemos encontrado la vacuna, no hemos encontrado el remedio terapéutico y, por tanto, todas las medidas que tengan que ver con la disciplina social, con el respeto a lo que nos dictan las autoridades sanitarias, es muy importante que individualmente lo cumplamos. Y a esa apelación me gustaría referirme, sobre todo, de cara a los ciudadanos. Mucho de lo que hemos logrado ahora ha sido con un enorme sacrificio que, como sociedad, hemos pagado con más de 27.000 fallecidos durante estas últimas semanas. Por eso, creo que es muy importante que, cuando ya se levante el estado de alarma, seamos conscientes de que esas normas son fundamentales si no queremos ver registrados ni rebrotes ni recaídas futuras que no solamente lastren esa recuperación sanitaria, sino también la recuperación económica y social a la que nos tenemos que dedicar a partir de ya. Y, en segundo lugar, es la responsabilidad colectiva. Yo querría hacer un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Desde la discrepancia, sí que hacer una reivindicación de la buena política, de la política de la unidad, del pacto entre diferentes y, desde luego, ser conscientes de que la tarea que tenemos por delante durante la próxima legislatura no solamente va a ser reconstruir muchos de los elementos dañados, no solamente por la pandemia, sino por la crisis económica anterior y algunas políticas, a nuestro juicio, equivocadas que se pusieron en marcha, sino también y especialmente mirar al futuro y ofrecer un horizonte de futuro y esperanza a la ciudadanía, sobre todo a los más jóvenes, que son los que están sufriendo en primera persona las consecuencias del desempleo, la desigualdad y, por ejemplo, el cierre de centros educativos que hemos tenido que implementar para frenar el COVID-19. Yo creo que a esa tarea también de responsabilidad colectiva estamos llamados todos y, desde luego, el Gobierno de España, humildemente, va a hacer todo lo posible porque esa unidad a la que apelamos sea posible en esa Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica y también durante los próximos cuatro años en muchas de las medidas que necesitamos para garantizar un crecimiento sostenible y un crecimiento inclusivo. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio. Solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por los Reales Decretos 476-2020, de 27 de marzo, 487-2020, de 10 de abril, 492-2020, de 24 de abril, 514-2020, de 8 de mayo y 537-2020, de 22 de mayo. Votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, a la solicitud de prórroga del estado de alarma en los términos del acuerdo de su admisión a trámite. Comienza la votación. Presentes, 93 más 256 votos emitidos telemáticamente. Sí, 25 más 65 votos emitidos telemáticamente. No, 67 más 191 votos emitidos telemáticamente. Abstención es una. En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas. Votación de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la solicitud de prórroga del estado de alarma. Comienza la votación. Presentes, 93 más 256 votos emitidos telemáticamente. Sí, 26 más 74 votos emitidos telemáticamente. No, 66 más 180 votos emitidos telemáticamente. Abstención es una más dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda rechazada la propuesta. Votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Errejón, a la solicitud de prórroga del estado de alarma en los términos del acuerdo de su admisión a trámite. Comienza la votación. Presentes, 93 más 256 votos emitidos telemáticamente. Sí, 5 más 18 votos emitidos telemáticamente. No, 85 más 229 votos emitidos telemáticamente. Abstención es 3 más 9 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas. Señorías, les informo de que desde las 16.15 horas hasta las 17.45 horas se podrá votar telemáticamente la autorización de la prórroga del estado de alarma que se someterá a votación en sus propios términos. La votación presencial de este punto se producirá al final de la sesión del día de hoy. Pueden ocupar de nuevo los escaños. Pueden ocupar de nuevo los escaños.